Siempre preocupa y de hecho nosotros nos hemos manifestado siempre a favor de las energías renovables, limpias y abandonar todo lo que significa la combustión fósil. En el año 2019 y 2020 tuvimos decisiones unilaterales de Marruecos, fueron gravísimas. Y dije entonces que no se iba a tocar un milímetro de las aguas canarias. Han pasado dos años y no se han tocado un milímetro de las aguas canarias. Tenemos que tener un país que es nuestro país, que nos vigile en el sentido de que nos defienda y que tengamos las mejores relaciones con los vecinos. Gracias.